...palabras a cargo de la ciudadana Tizay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas noches. A esta hora, tal como habíamos dicho, y habíamos calculado que aproximadamente entre las 9 y las 10 de la noche íbamos a dar resultados de las principales capitales, y aquí estamos. En primer lugar, quiero enviarle un mensaje de felicitación y de agradecimiento a todos los funcionarios y funcionarias de este Poder Electoral que durante todos estos meses estuvieron trabajando incansablemente para tener en el día de hoy el mejor proceso electoral, la mejor calidad del proceso electoral que hemos podido hacer. A todos los hombres y mujeres del Poder Electoral que incansablemente estuvieron trabajando, muchísimas gracias. Es un gran aporte para la democracia, es un gran aporte para el país entero. También queremos felicitar y agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el apoyo constante que nos ha prestado. Pero especialmente le queremos dar la felicitación al pueblo todo de Venezuela que una vez más salió a votar, que una vez más salió a expresar su opinión, su deseo, su soberanía a través del voto. Primero, vamos a dar, en primer lugar, resultados electorales tal como siempre lo hemos hecho en todos aquellos cargos en las capitales donde son irreversibles. Y además de eso, una vez terminado este boletín, vamos a permitir que en todos los casos, en todo el país, que sean irreversibles en todos los municipios, las juntas municipales puedan dar estos resultados. Podemos decir con gran satisfacción que la participación nacional fue del 98.92%. 58.92% de participación nacional. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? 58.92% de participación nacional. Y la transmisión... La transmisión la estamos dando con el 97.52% de transmisión. Queremos decir que de los 335 municipios, ya tenemos irreversibles 257 municipios, lo cual representa el 77%. Y además de eso, tenemos irreversible de los concejales municipales, de los 335 municipios, 188 consejos municipales. De estos 257 irreversibles, tenemos que han sido ganados por el PSUV y sus alianzas, 196 de 335 para un 58.5%. La MUT y sus alianzas, 53 municipios para un porcentaje del 15.82%. Otras organizaciones políticas, de los 335, 8 alcaldías para el 2.38%. De los consejos municipales, tenemos para el PSUV y sus alianzas, 133 consejos municipales para un 133 consejos municipales para un 39.7%. Y la MUT con sus aliados, 48 consejos comunales para un 14.32%. Otras organizaciones políticas, 7 consejos comunales para un 2.08%. Queremos también dar otros números que son importantes y son bien interesantes. Para el reporte de votos por organizaciones con fines políticos. El Partido Socialista Unido de Venezuela, con esta transmisión, tienen 4.584.477 votos para el 44.16%. El Partido MUT con esta transmisión, 4.252.082 para el 40.96% de los votos. El PSB, 167.049 con 1.6% de los votos. Y otras organizaciones políticas, 1.376.556 votos para un 13.26%. El reporte de votos por alianzas, el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, 5.111.336 votos para un 49.24%. El Partido MUT, 4.435.097 para un porcentaje de 42.72%. Otras organizaciones políticas, 833.731 para un porcentaje de 8.03%. A continuación, vamos a dar los resultados en las capitales de Estado donde la votación y los resultados se han hecho irreversibles. municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, Partido Socialista Unido de Venezuela, candidato Jorge Rodríguez. Con un total de votos de 474.227, con un porcentaje del 54.55% de la votación. En el municipio Bolívariano Libertador del Distrito Capital, el Partido Socialista Unido de Venezuela, Guillermo Martínez, para un total de votos de 83.029 para un porcentaje del 52.57% de los votos. En el municipio San Fernando del Estado Apure, Partido Socialista Unido de Venezuela, Ofelia Padrón, con 33.208 para un 65% de los votos. En el municipio Girardot del Estado Aragua, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Bastida, con 91.017 votos, para un 51.53% de la votación. En el municipio Barinas del Estado Barinas, para el Partido Mut, Machín Machín, con 55.013 votos, para un 50.45% de la votación. En el municipio Eres del Estado Bolívar, Partido Socialista Unido de Venezuela, Sergio Hernández, con 47.345 votos, para un 47.06% de la votación. En el municipio Valencia del Estado Carabobo, para el partido Mut, Michel Cochola, con 166.905, con el 55.87% de la votación. En el municipio Ezequiel Zamora, del Estado Cogedes, Partido Socialista Unido de Venezuela, candidato Pablo Rodríguez, con 20.593 votos, con un porcentaje del 54.62%. En el municipio Tucupita, del Estado Delta Amacuro, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, Alexis González, con el 19.505 votos, para el 54.07%. Para el municipio Iribarren, del Estado Lara, para el Partido Mut, Alfredo Ramos, con 205.275, para un 53.12%. Para el municipio Libertador, del Estado Mérida, para el Partido Mut, Carlos García, con 65.173, para un 63.88% de los votos. Para el municipio Huaycaipuro, del Estado Miranda, Partido Socialista Unido de Venezuela, Francisco Garcés, para 57.161 votos, con un 51.93% de la votación. En el municipio Arismendi, del Estado Nueva Esparta, para el Partido Mut, Richard Fermín, con 6.299 votos, con el 48.62% de la votación. En el municipio Guanare, del Estado Portuguesa, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, Rafael Calles, con 39.619 votos, para un 70.43% de la votación. Para el municipio Sucre, del Estado Sucre, Partido Socialista Unido de Venezuela, David Velázquez, con 64.905, para un total del 54.39 votos. Para el municipio San Cristóbal, del Estado Táchira, para el partido Mut, Daniel Ceballos, con el 81.81.725 votos, con el 67.86. Para el municipio Trujillo, del Estado Trujillo, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, Luz Castillo, con 11.225 votos, con el 53.44%. Para el municipio San Felipe, del Estado Yaracuy, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, Alex Sánchez, con 19.785 votos, con el 49.55%. Para el municipio Vargas, del Estado Vargas, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, Carlos Alcalá, con 70.002 votos, para un 53.72%. En el municipio Maracaibo, del Estado Zulia, el Partido Mut, para la candidata Evelyn de Rosales, 287.021 votos, con el 51.8%. El Distrito Metropolitano, para el Partido Mut, Antonio Ledesma, con 690.193 votos, para el 50.81% de la votación. Queremos felicitar a todos y todas las contendientes, candidatos y candidatas, organizaciones políticas y, de nuevo, especialmente al pueblo de Venezuela, por esa tranquilidad, esa paz, ese espíritu democrático que, de nuevo, ha demostrado las venezolanas y los venezolanos. Queremos invitarlos a todos y todas para que los que han ganado, como siempre decimos, vayan a celebrar en tranquilidad y en paz. Y los que no han obtenido la victoria, siéntanse contentos de haber participado en una contienda que ha salido para beneficio de todos y todas, que no es más que el beneficio de todo el país. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bien, amigos de Venezolana Televisión, entonces, la rueda de prensa, otra declaración ofrecida por la Presidenta del Ente Comisial, Doctora Tevisay Lucena, en compañía de los acompañantes internacionales, donde se consolida los partidos de la Alianza de la Revolución como primera fuerza política, no solo en número de votos, sino también en número de alcaldías obtenidas en estos comicios municipales. Nosotros, con esta información, retornamos a los estudios. Adelante.